¡Suéltame, cocha de tu puta madre! Mi amor, ¿pero a dónde vas a ir? A ti no te tienen que importar, a saltatumba. Mi amor, mírame, me puse tan guapa para usted. Y de paso aprovechamos y le acabas de la orejita a tu bebé. Señora, yo no puedo continuar con esto. Ni siquiera se lo he dicho a mi mujer. Por fin solo, mi amor. Quería hablar contigo. Sí, claro, patrona. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? No se me pegue tanto porque puede estar mi mujer por aquí. Mi amor, estoy embarazada. La edad que tengo no me impide haberte dado lo que tu mujer nunca te va a dar. Propiedades, dinero, más un hijo. ¿Qué más quieres? No, esto no puede estar pasando. ¿Y yo cómo le digo esto a mi mujer? Yo no sé, mi amor, cómo vas a hacer. Pero tiene que decirle hoy mismo. ¿Lo haces tú o lo hago yo de hablar con ella? Hola, mi amor. ¿Ya está el almuerzo? Sí, mi amor, ya está. Pero primero necesito conversar con usted. Sí, claro, mi amor. ¿Qué? ¿Sucedió algo? Nada, mi amor, me gustaría saber cómo te está yendo en el nuevo trabajo. Sí, me está yendo bien, mi amor. Yo no sé para qué tiene tantas propiedades esta señora. Si ya nomás se la lleva la pelona. Mi amor, mírame, me puse tan guapa para usted. Y de paso aprovechamos y le acabas de la orejita a tu bebé. Señora, yo no puedo continuar con esto. Ni siquiera se le ha dicho a mi mujer. Imagínese, usted hasta podría ser mi abuelita. ¿Abuelita? Pero cuando te doy los fajos de dinero, no soy tu abuelita. Y te exijo que le diga la verdad a la langaruta de tu mujer. Mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Ya te vas a bañar para servirte en la merienda? Mi amor, tengo que decirte algo. No sé cómo pasó ni cómo sucedió, pero me dejé llevar por la mansión, por el dinero. Me metí con la patrona. Ella dice que está embarazada de mí. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Marco? Si esa señora puede ser tu madre o también tu abuela. Mi amor, perdóname, esto se me salió de las manos. Perdóname nada, Marco. Esto se acabó aquí. ¿Por qué? Mi amor, espera. Suéltame con esa de tu puta madre. Mi amor, ¿pero a dónde vas a ir? A ti no te tienen que importar. A saltatumba. Claro, como te quedaste con esa vieja, te pudo dar lo que yo no te podía dar. Pero mi amor. Pero mi amor, nada. P***s en los dos. No, no, no. Dios. ¿Cómo pude hacer tanto daño? Mi amor, espera. Mi amor, espera.